En esta oportunidad vamos a comentarles cómo la Universidad Gerardo Barrios ha implementado altos estándares de calidad en sus carreras virtuales. En el 2013 la Universidad apertura la unidad de educación virtual, la cual está constituida actualmente por 14 profesionales. Para poder apostarle a los altos estándares de calidad, hemos seleccionado los mejores recursos tecnológicos. Ejemplo de ello, tenemos dos de las plataformas más importantes del mercado, entre estas Canvas y Blackboard. Son plataformas amigables, intuitivas, que el estudiante puede tener acceso a estas desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo móvil. Siempre consideramos que la figura del tutor en este proceso es fundamental, por lo tanto nos hemos dedicado por más de 5 años en formar al equipo docente en entornos virtuales de aprendizaje. Es acompañado por un equipo de diseñadores instruccionales. Finalmente, un equipo de producción es el encargado de poder darle vida a esos contenidos de manera más amigable. Pero nos puede faltar también la etapa de control de calidad. Por lo general, dentro de estos procesos, al finalizar cada una de las asignaturas como universidad, administramos una encuesta de satisfacción. La cual nos brinda aquellos insumos importantes para saber todas las fortalezas que tenemos, pero al mismo tiempo para encontrar oportunidades de mejora en este proceso. Como institución le estamos apostando mucho al tema de integridad académica. Es por eso que a partir del 2021 hemos incorporado herramientas que permiten llevar a cabo un seguimiento a las diferentes actividades que el estudiante realiza. Este 2022 se incorpora una segunda herramienta con el propósito principal de fortalecer el proceso académico. Estamos trabajando constantemente para que los ambientes virtuales se acondicionen de acuerdo a necesidades de personas con discapacidad, de tal manera que puedan ver una oportunidad para poder iniciar y culminar una carrera universitaria. Como universidad tenemos a disposición los mejores recursos tecnológicos, todas nuestras experiencias, tutores certificados, con un solo propósito, de brindarle a nuestros estudiantes la mejor experiencia de formación y una formación de calidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.